Gracias Señor Hay gente que tiene hambre De la presencia de Dios Los milagros no son casualidad Hay gente que a veces piensa que un milagro Es una casualidad Los milagros tampoco son para los que los necesitan Los milagros los reciben los que tienen fe ¿Usted me está entendiendo? No puede haber un milagro si no hay fe Dios me permitió escribir un libro llamado La Fe Usted lo va a tener allá al final Y la fe es tu conexión con Dios Un día un hombre ciego estando yo en Brasil Se acercó a mí Y oré por Él Pero seguía siendo ciego La fe es creer Y la acción La fe más la acción es igual a un milagro Y después que oré por Él Le dije Camina Pero Él era ciego Seguía siendo ciego Y empezó a caminar Cuando caminaba Se golpeó contra una pared Porque estaba ciego Y cayó al piso Todos me miraron En Brasil me miraron El pastor que me había invitado Me dijo Wow Y entonces Fue cuando el hombre empezó a gritar Puedo ver I can see Puedo ver Y me contó su historia Me dijo Que a Él lo habían operado De un tumor en la cabeza Y cuando lo operaron Sacaron el tumor Pero parece que desconectaron Algunos cables No sé Visuales Pero el golpe que se dio Hizo volver La vista Si tú estás dispuesto A recibir un milagro esta noche Debes estar dispuesto A hacer lo que no podías hacer Vamos a tratar de Predicar Y orar por los enfermos ¿Les parece? Levántenme la mano A las personas que están enfermas Levántenme la mano A los que están enfermos ¿Cuántos hay? A ver Yo quiero que los que están enfermos Me los puedan ubicar más cerca Vénganse acá adelante Y pónganlos en las sillas de adelante Para que no tengan necesidad ¿Ok? Porque aquí nadie se va a ir enfermo Todos se llevan su milagro Si los pueden sentar Pastor Luis En las primeras sillas Allá Me contaba La última vez que vine aquí Una señora que tenía cáncer Que estaba desahuciada Después que oramos Nos contaron Que ya está bien Que el cáncer desapareció No se preocupen Y les digo a todos Los que están viniendo enfermos Tengo toda la autoridad Para decirles que Jesús sana Porque Jesús me sanó De cáncer También a mí Vayan a un ladito Porque ahora que ore Dios los va a sanar Siéntense un momento Por favor Y vaya al Evangelio de Marcos Capítulo 2 Versículo 1 al 5 Yo quiero hablar De las leyes De lo imposible ¿De qué voy a hablar hoy? A ver Levante su mano Por favor Diga Para Dios No hay nada imposible Diga lo más fuerte Para Dios No hay nada imposible Y dice la palabra Y entró Jesús Otra vez en Capernaum Después de algunos días Y se oyó Que estaba en casa Dígale El que tiene al lado Jesús está en casa ¿Cuánto creen que Jesús Está en casa? E inmediatamente Se juntaron muchos De manera que ya no cabían Ni aún a la puerta Y les predicaba La palabra Y entonces Vinieron a él Unos Trayendo un paralítico Que era cargado Por cuatro ¿Cuántos iban cargando El paralítico? Cuatro Versículo cinco Dice Salta al versículo cinco Por favor Al ver Estamos en el versículo ¿Qué? Vamos al versículo cuatro Por favor Versículo cuatro Volvamos al cuatro Dice Y como no podían Acercarse a él A causa de la multitud Descubrieron el techo De donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho En que yacía El paralítico Ahora sí Versículo cinco Al ver Jesús La fe de ellos ¿Cómo dice? A ver Al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados Te son Perdonados Señor Bendice tu palabra Y háblanos A través de ella Mientras predico Un milagro Recibirá tus hijos En el nombre de Cristo Y todo el pueblo grita Y le da un aplauso Por favor A Jesús Hoy quiero hablarte De las leyes De lo imposible Es una historia hermosa Porque hay un paralítico Que necesita un milagro Y cuando alguien Necesita un milagro Quiero que sepa Que la mejor respuesta La encontrará en Jesús La razón De las multitudes Que seguían a Jesús Es porque Jesús Traía soluciones A sus problemas Te tengo noticias Ese problema Que tú tienes Va a ser solucionado Va a haber un milagro Financiero Tus papeles Van a Alguien tiene que gritar Por ahí Te van a dar Tus papeles Aleluya Y entonces Había un hombre paralítico Este paralítico Lo necesitaban Llevar a Jesús Y aparecen Cuatro amigos Que necesitaban Llevarlo a Jesús Y la primera ley La que le voy a hablar Se llama La ley De la asociación Levanta su mano derecha Diga La ley De la asociación Escucha esto En la ley De la asociación Se da Que tú eres Con quien te asocias No me escucharon Tú eres Con quien te asocias Por ejemplo Si tú se asocias Con gente Pesimista Negativa Sabe que va a ocurrir Andarás Desanimado Júntese con gente De fe Como la gente De Alfa y Omega Déjenme contarle algo Los milagros Suceden Cuando oramos Una De nuestras Hijas espirituales Me dice Apóstol Me voy Por la frontera Para Estados Unidos Y se fue Yo le dije Si vas Para Estados Unidos Por México Vístete bien Porque como Te ven Te tratan Y se puso Una ropa elegante Un sombrero Entró por Cancún Y cuando se fue A la frontera Aquí estoy Me entrego La tomaron Recibieron En migración Bueno Duraron como Diez días Ahí Y luego Me escribió Un mensaje Ella me dijo Me van a deportar Me van a deportar Es más Estoy escribiendo Este mensaje Por Whatsapp Porque me prestaron El celular Porque ya Me van a montar En el avión La montaron En el avión Esposadas Escuche esto Es difícil Y la suben Al avión Y en el audio Yo les mandé Un audio Dije Señor Cuando tú Tienes un propósito Nadie puede Quebrantar Ese propósito Se montan En el avión El piloto Prende Y se incendió El avión Se prendieron Las turbinas No, no me escucharon Alguien tiene que Porque ahorita Por aquí ¿Qué pasa Con esto Colombiana? La mayoría Eran colombianos Que venían Para Bogotá Cachaco Dice por allá Este colombiano Donde se meta Les dijeron Yo no sé Qué pasó Con ustedes Pero bájense Y entren Y ya Están Aquí En Estados Unidos Sabe Yo veo gente Que está luchando Y lleva años Sin los papeles Antes de diciembre Te van a llamar Para entregarte Tus papeles Legales Tú eres Con quien Te asocias Y rápidamente Quiero predicar Para luego Ministrar Los milagros El libro De proverbios Capítulo 13 Versículo 20 Dice El que anda Con sabios ¿Qué pasa? Sabios Será Más el que Se junta Con necios Será ¿Qué? O sea Que en la ley De la asociación Tú eres Con quien Te asocias Deja de estar Andando con gente Chismosa Que te van a meter El problema Hoy parece Que alguien Que Dios Le habló Dígale El que tiene Al lado Menos mal Que aquí En Alfa Y Omega No hay chismosos Estos jóvenes Se asocian Se asocian Y toman Al paralítico Y lo llevan A Jesús Cuando ellos Van caminando Avanzando Hacia Jesús Encuentran Que el lugar Estaba muy Lleno Y no Podían Entrar Y esta es la segunda Ley Anótela por favor La ley De la Constancia ¿Cómo se llama? La ley De la Constancia Escuche esto Ellos vieron Que estaba lleno Pero se dieron Por vencidos No Yo le hablo A gente Que quiere Alcanzar sueños Pero los sueños Se alcanzan Con lágrimas Con sudor Con sangre No te des No te des Por vencido Sigue luchando Por tu matrimonio Sigue luchando Por tu Si No Tiene que Ayudarme Aquí Ellos No se dieron Por vencidos ¿Quieres un sueño? ¿Quieres montar Una empresa? Están Luchando Por tus hijos Para que se Conviertan Pero ya Vas a tirar La toalla No Hombre Ya yo no Quiero orar Más por ese Hombre No quiere Venir a la Iglesia Ya no Quiero orar No tire La toalla Sé constante Porque un milagro Vas a recibir De parte De Dios Yo no he venido De tan lejos Para entretenerte Yo vengo A decirte Que Dios Hace milagros Que Dios Trae respuesta Aquellos Que creen Y si Estás esta noche Es porque Cree Y si cree Todo Es posible Aleluya Escuche La perseverancia Hace Que la palabra Imposible Se desgaste O no me Escucharon eso Escucha La perseverancia Hace Que la palabra Imposible Se desgaste Que nadie Te puede Detener Levante Su mano Derecha Y diga Nada me Puedes Detener Dígale Al que tiene Al lado A dos Y tres Dígale Nada me Puedes Detener Y como Dice La carta A los Hebreos Capítulo 10 Versículo 39 Pero Nosotros No somos De los Que retroceden Para perdición Sino de los Que tienen Fe Donde están Los que Tienen Fe Aquí Donde Están Los que Tienen Fe Aleluya Para Preservación Del Alma Sabe Que La ley De la Constancia Es la Que Persevera La Persona Que no Se da Por Vencido Estoy Parado Aquí Porque Me Tocó Luchar Tú Eres Un Guerrero Tú Eres Una Guerrera Pero Pero Las Circunstancias Pero Los Problemas Muchas Veces Te Desaniman Te Tiran Al piso Y No Quieren Luchar Más Pero Hay Algo Grande Que Dios Tiene Preparado Para Ti Y Cuando El Enemigo Se Levanta Es Porque Sabe Que Algo Grande Viene Dios Hay Alguien Tiene Que Pararse Por Ahí Sabe A la Gente Que Tienen Fe Lo Llaman Loco Dígale Al Que Tiene Al Lado Yo Estoy Loco Lucas Bueno En El Libro Que Estoy En El Libro De La Fe Que Estoy Promocionando Hablo De Los Enemigos De La Fe Y Entre Los Enemigos De La Fe Está La Razón Usted Sabía Que La Razón Es Un Enemigo De La Fe Porque La Razón Todo Lo Razona Valga La Redundancia La Razón Dice Si Sucede Algo Es Por Algo Pero Los Milagros No Se Pueden Explicar Mira Sabe Que Mujer A Ti Te Han Tratado De Loca Ven Acá Cámara Vengate Para Acá Te Han Tratado De Loca Pero Es Tu Tiempo Dios Te Trajo Para Levantarte Y Dios Hoy Te Sana Y Yo Rompo La Maldición Que Está Sobre Ti Hoy Es Espíritu Lo Rompo En El Nombre De Cristo El Hijo Del Dios Viviente Espíritu Vete De Ella Y No La Tormentes Más Se Libre 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 Cancelo El Espíritu Que Está Sobre Ti Sal De Ella La Sangre De Cristo Te Quema No La Tormentes Más Y Se Libre Ahora Se Libre Para Que Le Sirva Párate Párate Y Corre Se Libre Corre Corre Alguien Tiene Que Gritar Por Ahí Algo Grande Viene Para Ti Mujer Eres Libre Eres Libre Eres Libre Quien Te Dijo A Ti Que Vas A Morir Quien Te Dijo A Ti Que No Vas A Durar Más A Pero Dios Me Dijo Hoy Que Te Da Más De Veinte Años En Esta Tierra Para Que Le Sirvas Siento El Espíritu Del Señor Aquí Que Tienes Muchas Cosas Pero Dios Te Sana Ahora Párate Ven Párate Corre Levanta Las Manos Señor Señor Así Como Ezequías Lo visitaste Si le distes Quince Años Más De Vida Dale Muchos Años A Este Hombre Yo reprendo El Espíritu De Enfermedad Y Maldición Que Está Sobre Él Y Declaro Lo Que Dice Tu Palabra Por Tus Llagas Somos Curados Por Tus Llagas Somos Curados Y A Partir De Hoy Las Dolencias De Tu Cuerpo Desaparecen Y eres Sano En el Nombre De Jesús Ven Acá Que Tenías Ven Acá Sabes Que Dice Romanos 4 17 Que Dios Llama Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen Y Hoy Te Digo Que No Tienes Cáncer No Lo Tienes Porque El Que Me Apareció Cuando Era Niño Y Me Sanó Por Sus Llagas Te Sana Ahora Cierra Los Ojos Ordeno Que El Cáncer Desaparezca Que Sea Expulsado Ese Espíritu De Enfermedad Algunos Miren Hacia Acá Para Que Algunos Que Pueden Mirar En El Espíritu El Cáncer Es Un Espíritu Pero Cuando Es Reprendido Sale Te Reprendo Te Reprendo Te Reprendo En El Nombre De Jesús Y Ahora Queda Sana 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 Ven Ven Camina Conmigo Ven Camina Conmigo Vamos 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 Que Pasó Alguien Ayúdeme Aplaudir Por favor Como Te Sientes Que No Podías Hacer Gracias A Todos Por Aplaudir Este Milagro Porque Tengo Tantas Cosas Y Él Me Lo Ha Jurado Gracias A A ver Camina 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 Tú Solita No Me Agarres Tú Solita Si Estás Sana Alguien Tiene Que Pararse Y Gritar Jesús Está Vivo Y Tu Esposo Que Te Quiere Tanto Ese Hombre Que Te Quiere Tanto Sabe Te Va A ver Vivir Muchos Años Al Lado De Él Venga Acá Hoy El Señor Hace un Milagro Vas a ver Tu cuerpo Lo siente Cómo te sientes Cómo te sientes Dime Cómo te sientes Ligera Que me falta Que me falta Nada Porque Tengo Salud Tengo Salud Él Me sanó Él Me sanó Alguien Tiene que Aplaudir Por ahí Por favor Vaya Mira Que lindo Alguien Tiene que Ayudarme A aplaudir Por favor Yo No sé Bueno Yo no sé Si ocurre Aquí Pero en Cartagena Cuando Oramos Por las Finanzas Los computadores Se vuelven Locos Y empiezan A aparecer Dinero En las Cuentas De las Personas No hay Quien Necesita Un milagro Económico Aquí Yo voy A seguir Predicando El mensaje Porque Como te sientes Ven acá Corre Ven Ven Si Vos Como te Llamas Como te Llamas Sara Sara Estaba Paralizada Y solo Me Caminaba Por este Aparato Y lo apagué Desde que Llegué Porque dije Voy a ser Sara Y ahora Está apagado Y ese aparato Que es No entiendo Explíquenos Es mi cerebro Y mi cuerpo Completo Si Lo apagaste Y ahora Esto es un milagro Con quien Viniste Sola O sea Tu necesitas Ese aparato Para controlar Tu cerebro Para poder Caminar Porque No camino Si no es Por él Y ahora Cuando lo enciendo Me siento mal O sea Que ya no necesitas Esto Esto lo controlaba Una aplicación Para controlar Su movimiento Y ahora No lo necesitas Vamos a caminar Por favor Vente Vente Cristo vive Ella necesitaba Esta aplicación Para controlar Su cuerpo Y poder Caminar Y ahora Lo está Haciendo Sin él Me dice Que lo apagó Jesús Está vivo Guau Imagínese Cuando ella Entra A su casa No, no, no Por favor En Cartagena Cuando uno Aplauda Aplauda Fuerte Grita Aplausos 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 Es más Escuche Hay gente Que está en línea Y que está aquí En Miami Tienes todavía Tiempo de llegar Por un milagro Aplausos Para lograr Un sí Voy a repetirlo Ahí Si me lo pueden poner En pantalla Esa frase Está hermosa Verdad Un no Es la mayor Motivación Para lograr Un sí Cuando te dicen Que no Dios dice Sí Aplausos No, por acá Por acá Me tienen que ayudar Un no Es la mayor Motivación Para lograr Un sí Si se puede Si lo vas A lograr Toda mi vida Escuche No se puede Esteban No se puede No se puede Cuando levanté La iglesia En Cartagena Dijeron Allí en Colombia En Cartagena Los que son colombianos Saben Cartagena Es pesado Pasan bebiendo Trago Fiesta Champeta Y dijeron Ahí no se puede Abrir una iglesia Es un cementerio De pastores Pero yo empecé A orar Y dije Aunque ellos Digan que no Tú dices Sí Señor Hoy tenemos Una iglesia Con más de Diez mil Personas Estoy construyendo Otro templo Porque ya no me Cabe la gente Porque cuando Me dijeron Que no Dios dijo Que sí Vuelve a intentarlo Te dijeron Te dijeron Que no Dios dice Sí Dios dice Sí Alguien tiene Que pararse Y decir Dios Dice Sí Dios Dice Sí Yo siento Yo siento La presencia De Dios Aquí ¿Por qué? ¿Cómo que te van A decir Que tú no vas A tener Tu casa Propia Que el banco Te dijo No se puede Pero Dios Dice Sí Sí Y vas a estrenar Carro Nuevo 2023 Sí Déjeme contarle algo Porque los testimonios Hablan Una mujer Tenía siete hijos Siete Seven Y me dijo Apóstol Yo no creo Que un hombre Se quiera casar Con una mujer Que tiene siete hijos Yo le dije Dios Hace milagros Y hoy aquí Hoy voy a soltar Una palabra Para las solteras Que se me casan Y los solteros también Empezando por el Pastor Luis Ya le dije El Pastor Luis Que la luna De miel La pago yo En Cartagena Oiga Y la mujer Me dice ¿Será que yo Me consigo Un esposo? Dios Hace milagros Dígale Al que tiene Lado Dios Hace milagros Y se metió En internet Novios Novios Cristianos Punto Com Ella fue al culto Me dice Apóstol Un hombre Me escribió Y es de Estados Unidos Él habla en inglés Y yo le Yo traduzco Con el traductor De Google Y lo Copio y pego Y le hablo también Porque el latino Nunca se queda Varado ¿Dónde están Los latinos? ¿Dónde están Los latinos? Vea Le escribió El hombre bien Empezaron a hablar Y un día Él le dijo Yo quiero Casarme contigo Y ella fue Donde Me dijo Apóstol ¿Qué pasa? Que cuentan Tantas historias De hombres Esos gringos Que a veces son locos Y me vaya a cortar En pedacitos No se preocupe Y viene Para Cartagena Y yo Sí Viene para Cartagena Y yo Bueno Ponle una señal Que si es de Dios Ese hombre Se va a casar contigo Ella dijo Señor Que Traiga La flor De Colombia ¿Cuál es la flor De Colombia A ver los colombianos? La orquídea El gringo Estaba allá En Estados Unidos Y dijo Oh yo quiero Llevarle algo A esta mujer ¿Qué será? Y compró Una orquídea Conseguir una orquídea En Nueva York Es difícil Pero la consiguió Y entonces Se bajó Y ella lo estaba esperando Y le dice Oh ¿Qué hora es casarte Conmigo? Ella vio la orquídea Y dijo Aleluya Primera señal Aleluya Ok Me dijo Falta la segunda señal Que me acerte Los siete pelados Que tengo Siete hijos Dígale al que tiene al lado Dios hace milagro Oiga Oiga Me siento como en casa Gracias Gracias Pastor Delgado Gracias Oiga El hombre llega Van en el carro Y ella le dice Tengo algo que contarte No, no importa No me cuentes Todo bien Tengo algo que contarte O sea bien Dime ¿Seguro que no me vas a dejar? ¿Estás seguro? Dime, dime, dime Tengo siete hijos Y él se quedó así Ella esperaba que el tipo Se bajara del taxi Se fuera corriendo Cogiera su tiquete Lo cambiara Y se volviera para Nueva York Y de pronto el tipo dijo Grito ¡Wow! ¡Oh my God! Yo amo mucho los niños ¡Wow! Le compré una casa en Cartagena Un millón de dólares Un cazón grande Le compró todo Y le digo Espera que tengo que traerte Mi mamá Para que me dé la bendición Se casó Con los siete hijos Por eso yo le digo Una cosa Dios sigue haciendo Milagros A los que le creen A él Si alguien le cree A él Tiene que gritar Aquí Y diga Esta noche Voy por mi Milagro No tomes el no Como una negativa Sino como un reto Eso está bueno Póngamelo en pantalla Por favor Si se puede No tomes el no Como una negativa Sino como un reto Cuando te digan Que no Tómalo como un reto Lo voy a lograr ¿Dónde está la gente Que quiere montar Una empresa aquí? A ver ¿Dónde está la gente Que tiene un sueño Grande? ¿Dónde están? Yo quiero ver Esa gente ¿Cuánto tienen un reto Aquí? A ver Me avisa Que estoy encendido El que sigue Lo consigue Que no te digan Que no La ley de la constancia Me lleva A ser constante Hasta que lo alcanzo Mire yo he visto Muchos milagros Milagros de resurrección Un niño Muerto Me lo tiraron En el altar Así en un culto De milagros Y oré Y Dios lo resucitó Yo soy atrevido Porque la fe Es para loco Si usted no está loco Usted no sirve Para estar aquí ¿Dónde están los locos? Grita y con júbilo Aquí Mira le voy a explicar Uno de los enemigos De la fe Es la razón Cuando tú estás durmiendo Cuando tú estás durmiendo El cerebro Desconecta la razón Cuando tú estás durmiendo El cerebro Desconecta la razón Por eso es que Cuando tú estás durmiendo Y sueñas Sueñas que estás volando ¿Cuánto alguna vez Han volado un sueño? A ver ¿Usted puede volar? No Pero en sueño Si puede ¿Por qué? A ver Porque el cerebro Desconecta la razón Desconecta la razón Mientras tú duermes Por eso Cuando tú quieres conquistar cosas La razón La lógica Te va a decir No se puede No se puede Es imposible Que te den esos papeles Que te den esa residencia Pero los locos Ves Y dile Al dueño De esos terrenos Había un terreno Muy grande Al lado Al lado Donde nosotros Teníamos la iglesia Y me dijo Ves Donde él Y dile Que te lo venda Y yo fui La iglesia De nosotros Apenas tenía Como 100 personas Era muy poquito Y yo fui Fui Donde el dueño Del terreno Es un hombre Que es millonario Es uno de los hombres Que más plata Tiene en Cartagena Dueño de los De los centros comerciales De los moles Y fui Saqué una cita Y fui Y le dije Hola Y le dije Para que me venda El terreno ese De al lado De la iglesia Y se echó a reír Los aleluya No tienen plata Para pagar eso Donde van a sacar Dos millones de dólares Yo me quedé mirando No tenía ni Para regresarme Y me fui Y dije Señor Ya hice lo que Tú me mandaste a hacer A la semana siguiente El señor Humberto Se enfermó Cáncer de próstata Ya estaba avanzado Y me manda a buscar Y me dice Esteban Yo soy ateo Pero yo sé Que si tú Ahora pon mi Dios me sana Le impuse la mano Declaré un milagro Dije en el nombre De Jesús Por las llagas De Cristo Eres curado Amén Y me fui A la semana Me mandó a buscar Y me dijo Impresionante El cáncer Se desapareció ¿Quién más está enfermo? ¿Quién más está enfermo? Rápido ¿Dónde están los que están enfermos? Venga ¿Quién más está enfermo? Tú Ven Corre ¿Qué tiene? ¿Tiene cáncer? Cáncer en el páncreas Lo tenías Porque sentí Que el Espíritu Santo Te está sanando Ahora Recibe sanidad Él está aquí Él está aquí Ahí 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 te sana Dios Ahí En el páncreas Te sana Páncreas nuevo Eres sano Por la llaga de Cristo Por la llaga Por la llaga Por la llaga Ahora levántate Y sé sano Camina Sé sano Porque el dolor Ya no va a estar Vamos Párate Corre Run 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 Corre Corre Por la llaga de Cristo Por la llaga de Cristo Por la llaga de Cristo ¿Cómo te sientes? Tenía más de un año Que no corrían Ni trotabas Más de un año Que no corrían No trotabas ¿Qué pasó ahora? Siento con fuerzas Siento sano En el nombre de Jesús Corre 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 Ay Dios mío Hice una cruzada De milagros En Cartagena En la plaza De toros ¿Cuántos han ido Han conocido La plaza de toros En Cartagena Algunos Ah bueno Aquí en Cartagenero Desde las cinco De la tarde Estaba lleno Eso El culto era a las seis Y desde las cinco Yo estaba lleno Y yo Estaba orando Y cuando llego A la plaza de toros Para predicar No me dejaron entrar Los policías Me dijeron No ya esto Está lleno Señor colabore Véaselo por internet Y yo le dije No es que yo soy El predicador Dios hace milagros ¿Sabes que hizo? El señor que le comenté Que tenía cáncer En la próstata Se sanó Y me dijo Esteban ¿Te acuerdas El lote que viniste A comprarme? Si te lo regalo Mis hijos me matan Pero te lo voy a dar Fiao Págamelo Como tú quieras A crédito Me dijo El viernes Viene por las escrituras Y yo le dije Es que yo no tengo Para pagar las escrituras Migo no te preocupes Que yo pago todo eso El viernes Se cumplió lo que dice Isaías 55.1 Póngamelo en pantalla Isaías 55.1 Y eso es para esta gente De fe Aquí va gente Que va a empezar A conquistar Isaías 55 55.1 Ese es 45.1 No Es Isaías 55.1 Cambian ese versículo Por favor Isaías 55.1 Dice A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid Comprad Y comer Venid Venid Comprad Sin dinero Y sin precio Dios te va a dar esa casa Dios te va a dar ese apartamento Dios te va a dar ese carro Alguien tiene que creerlo hoy Yo le digo que me avise Porque yo estoy encendido Entonces yo no paro Y me dio el lote El lote me lo dio Dos millones de dólares Sin un peso Se necesita estar loco Para creerle a Dios Por eso es que tu familia Tus amigos Compañeros Dicen Que tú estás como loco Desde que estás yendo A esa iglesia Calfa y Omega Pero es así Los milagros vienen Construimos el templo Le faltaban los aires Acondicionados En Cartagena Hace mucho calor Fui a una empresa Le dije mire Necesito 130 toneladas De aire acondicionado Para montar en el templo Me dijeron listo Venga pan pan Paga la factura En un mes Listo Venga pan Y me la llevo Me llevo Fui a un avión Dicen en Colombia Me llevo los aires Los montamos fríos La ley del vacío Algún día voy a hablar de eso Dios llena lo que está vacío Dios no llena Lo que ya está lleno Por eso tú tienes que ampliar espacio Sáquese poco ropa vieja Que tienes ahí Dios te va a dar ropa nueva Usted me está entendiendo Compré los aires Nunca me los cobraron A los dos años Apareció el tipo de la empresa Y me dijo A nosotros se nos perdió Una factura Se nos borró En el sistema Que usted tenía Una deuda con nosotros Dios hizo Han pasado dos años Mira Si tú tienes deudas Ahora que ore Se te van a borrar Del banco Voy rápido Porque tercera ley A ver para recordar Primera ley ¿Cómo se llama? Ley de la asociación Segundo Ley de la constancia Tercero Ley del rompimiento Escucha esto Cuando ellos vieron Que el paralítico No lo podían traer Donde Jesús Porque estaba lleno Cogieron y subieron Partieron el techo De donde estaba Jesús predicando Trate de imaginarse usted Que el techo estaba allí Parten el techo Suben al paralítico Ese si se cae ahí Queda peor Ay alguien tiene que gritar Por ahí Alguien tiene que gritar Por ahí Escuchame esto Esa niña la voy a orar Porque esa niña Va a quedar sana No te preocupes Que la voy a orar Mira Mi sobrino A Mauri Andresa Arisa El médico lo saca Y dice Le dice a mi hermana Tiene síndrome de Dow Nació con síndrome de Dow Mi hermana llorando Mi hermana llorando Me dice Hermanito Mi hijo Nació con síndrome de Dow Ven ahora por él Fui a la clínica Y cuando va entrando Oí la voz del Espíritu Santo Y me dijo Reprenda el cromosoma 21 Yo no sé Qué significa eso Yo no soy doctor Pero yo voy a ir reprendiendo Y le dije Declaro en el nombre De Jesús Cromosoma 21 Ahora mismo Lo que falte O lo que sobre Se va Y declaro un milagro Ahí está mi sobrino Mauri Andresa Graduadora de ingeniero No tienen nada De síndrome de Dow Milagros ocurren No me digas Que no se puede En la ley del rompimiento Escucha esto En la ley del rompimiento Tú rompes Lo que te detiene Si hay cosas Que te están deteniendo Rómpelas Yo soy de los que digo Yo toco la puerta Y no se me abre Yo la pateo Para que se abra En la ley del rompimiento Yo quito lo que me detiene Hay cosas Que te han estado Deteniendo los sueños Entraste en el conformismo Y estás con una depresión Quiero que hoy te levantes Yo no he venido de tan lejos A entretenerte Te lo digo Yo vengo a decirte Que tú te tienes que levantar Porque algo grande Dios va a hacer contigo Y el diablo Te ha querido tener ahora En desánimo En depresión ¿Quién más está enfermo? ¿Quién más está enfermo? Hoy se me van todos sanos aquí Aleluya Y que se hagan los exámenes Por favor ¿Qué tienes vos? ¿Qué tienes tú? ¿Ah? Estoy diagnosticada Con Parkinson Aseoporosis Y atritis Y me acogió los nervios Ok ¿Tú eres cubana? Cubana Ah bueno Levanta las manos Cierra los ojos Padre Ella está muy mal Tiene muchas cosas En su cuerpo Pero tú Tú La sanaste Por tus llagas ¡Sánala Padre! Déjala caer Que la gloria de Dios Está sobre ella Mal de Parkinson Te ordeno que te largues de ella Vete Ya no vas a temblar más La sangre de Cristo Te quema Sus cerebros Sus neuronas Son restauradas ahora Espíritu de enfermedad Maldición Brujería Que te hayan lanzado Porque veo brujería Se va Se va Se va Se va Todo satanismo Fuera En el nombre de Jesús Ahora levántala 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 Deja de temblar Ya no vas a temblar Se va el mal de Parkinson Vamos a caminar Camine por fe Vamos Eso Camine Ahí 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 Camina Camina ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien Ahora Cuando oré por ti Sentí que una sombra Se te salió Sentí que algo salía de ti Y ahora ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Me siento ligerita Sí Sí Voy a saltar Gracias Rapidito para orar por todos los enfermos ¿Quién es tan enfermo? Rapidito porque ¿Dónde está tu mamá? Ponme una foto Ponme una foto Sí, la puedes llamar por videollamada Maravilloso Pero si no, pon una foto ¿Qué tiene el baby? Artritis La niña tiene artritis Por la llaga Por la llaga de Jesús Por la llaga de Jesús Esa artritis se va Yo lo ordeno En el nombre de Cristo El Poderoso Ahora mismo Esa maldición generacional Se rompe en esta niña Se rompe Se rompe Porque su mamá cree Y al que cree Todo le es posible Vete Vete artritis Muévala Ponla a mover La fe es acción Princesa Vaya a caminar con mamá Llévala, llévala Llévala, llévala, llévala Llévala, corre, corre Cámara Ahí Vente, vente, vente Eso Mira, mira, mira Está caminando Ponmela a caminar Porque la fe es la acción Recuerda a los del ciego Yo quiero orar por todos Porque después Pónganmelos aquí en filita Apóstol, no sé Pasto Para que me los organicen aquí Hay alguien que tiene problemas En el oído Que tenga audífonos Algo así Tiene problemas en los oídos En cual no puedes casi oír En este más Y en este un poquito Oigo un poquito mejor Cierra los ojos Cierra los ojos Revísala Los enfermos Claro que sí Pónganmelos ahí Todos Pónganmelos ahí Pónganmelos ahí Quiero servidores detrás de ellos Que el poder de Dios está aquí El poder de Dios está aquí Mira Dios los va a sanar a todos Ya lo vieron Es fácil Solo tienen que tener fe Eso Esa es la canción Quiero Pastor Luis Que se pongan detrás de ellos Porque algunos van a caer Bajo el poder de Dios Entonces no quiero que se vayan a golpear O algo así Levanten las manos Con mi fe Hay un milagro que Dios te está haciendo ahora Un milagro Ahí está Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Hay un milagro Ahí está Hay un milagro aquí Diga recibe un milagro Déjala caer Déjala caer Cierren los ojos Cierren los ojos Adoren a Dios Un milagro Un milagro Un milagro Vete Te reprendo tu humor Te reprendo eso Mira Te está bajando ese hueso Que tienes ahí Ahí Baja Baja Un milagro Un milagro Un milagro Cierren los ojos Cierrenlo Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Ahora Reprendo Cancelo toda enfermedad en esta niña Por la llaga de Jesús Que vuelvas a ser una niña normal Por la llaga de Cristo Govife Levanta las manos Govife Ella Ella es Para tener rebe Tú Eres el esposo Dime un nombre Rápido Un nombre José José Para el próximo año Estarás cargando A José Esteban Levanta las manos Rompo el espíritu de esterilidad En el nombre de Jesús Ahí está un milagro Déjala caer Déjala caer José Esteban está ahí Sanidad Un milagro Reprendo toda enfermedad ¿Qué tiene? ¿Ah? Poli 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 ¿Y qué? ¿Tienes dolor ahí? No me duele Pero 10 milímetros El doctor que tiene ¿Qué es eso? Tradúcemelo Como Como cálculos Cálculos biliares Puede ser cáncer Eso lo aceptamos Levanta la mano Levanta la mano Cierra los ojos El que llama las cosas Que no son como si fuesen Dice Ya no tienes nada Médulas nuevas para ese niño Ahora Un milagro creativo Lo creíste Lo recibe Ahí está Recibe sanidad Hay un milagro para ti Un milagro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levántame las manos Levántame las manos Rápido Levántame las manos Cierra los ojos ¿Qué tienen que cerrar los ojos? No me miren a mí Yo no puedo sanar a nadie Jesús es quien sana Concéntrense Adoren al Señor Adoren al Señor Adórenlo Un milagro para ti mujer Un milagro para ti Un milagro Ahí está sobre esa joven Ahí está Recibe Déjala caer Ese cáncer desaparece Desaparece ese cáncer En el nombre de Jesús Hagan lo que no podían hacer Pongan a los ujieres Servidores Que les pregunten ¿Cómo se sienten? Declaro ahora Que este niño No va a necesitar Esas gafas ahora Se abren Se abren los ojos De este niño Y pueda leer En el nombre de Jesús Amén Ponlo a leer Ponlo a leer Ponlo a leer Ahí Ponle algo Para que lo lea Sanidad 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 Hijo Cierra los ojos Cierra los ojos Ciérralo, 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 un milagro, un milagro, un milagro, suelto la palabra sobre ti, agárralo, 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 hay un milagro sobre él. El Señor está escuchando tu oración, yo vi algo que Dios te estaba dando para un hijo tuyo, un milagro, te expulso, te expulso de ella, te expulso de ella, ahora mismo demonio, vamos hija, en el nombre de Jesús, yo renuncio a Satanás, renuncio a todo demonio, me declaro libre, 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 ciérralo, ahora, cuando cuento tres, te vas de ella, espíritu que la gobiernas, vete, 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 vete de ella, vete, vete en el nombre de Jesucristo, gracias Señor, declaramos un milagro en tu hijo, gracias Señor. Levanten las manos, cáncer tú, ya no puedes estar ahí, te reprendo en el nombre de Jesús, donde está ella, ella donde está, está aquí en Miami, suelto la palabra, suelto la palabra, un milagro en el nombre de Jesús, Jesús, levante las manos, levante las manos, Escuchen, haga lo que no podía hacer, la fe llama a las cosas que no son como si fuesen, haga lo que no podía hacer, mueva los brazos, mueva las piernas, Y quiero escuchar un testimonio tuyo, ella que tiene, tú estás enferma, que tienes, Ven, levanta las manos, cierra los ojos, vete, 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 Levanta las manos, la inflamación se está yendo, se está yendo, es una orden, Jesús te sana. ¿Qué te pasó? Eso, mira, mira lo que está ocurriendo ahí. Mira, mira lo que está ocurriendo ahí, alguien tiene que alabar a Jesucristo, por favor. ¿Qué tiene la niña? ¿La niña está enferma? ¿O es ella? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Problema de colesterol alto. Y es joven, desde niña, las dos, es una maldición generacional, acérquense, cierra los ojos, cierra los ojos, princesa. En el nombre de Cristo, yo ordeno que el colesterol, baje a su nivel normal, que se largue esa maldición generacional, la rompo. Los hijos, los hijos no pueden recibir las maldiciones de los abuelos, son sanos, son sanos. A la ven a Jesús, por favor. Mira, 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 ¿qué? ¿Tú estás enferma? ¿Qué tienes? ¿Infecciones en los oídos? ¿Tienes infecciones en los oídos? ¿Infecciones en los intestinos? Levanta la mano, cierra los ojos. Te va a empezar a supurar como algo por los oídos esta noche, mientras te acuestes, porque el Señor va a sacar ahora todo mal de ti. Miren en el mundo espiritual, miren en el mundo espiritual, a veces sucede. Uno ve cuando lo que está saliendo, sale. Y ahí, yo lo estoy viendo que está saliendo. Está saliendo el mal. Gracias, Señor. Yo vengo de 40 días de ayuno, así que trata de imaginarte las cosas que se abren en el mundo espiritual. Yo no sé, pero yo quiero orar por las finanzas hoy. ¿Quién necesita milagros financieros aquí? A ver. Él que tiene cáncer de etapa cuatro. ¿Y él me está escuchando? ¿Cómo se llama? Brock. ¿Entiende español? Háblale en inglés. A pastor. Háblale en inglés a él y declara un milagro. Si la unción está sobre él también. Háblale en inglés. ¿Qué tiene la señora? La válvula en el corazón. ¿Quieres que Dios quite esa válvula y la desaparezca y te dé un corazón nuevo? Sí. Sí. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Esa válvula desaparece y le pones un corazón nuevo. Ella no quiere morir. Ella quiere vivir más años, Señor. Ahora mismo. Todo el mundo levante las manos hacia el cielo. Diga, Señor. Envía un corazón nuevo. Dígalo, dígalo. Señor. Envía un corazón nuevo. Ahí está llegando. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Lo recibe! El enemigo me ha puesto temor en tu mente, en tu corazón. Y te ves, y te ves haciendo quimioterapia, con el pelo cayéndose. Pero eso no va a pasar. Porque cambia el diagnóstico. Ahora, cierra los ojos y te va a ver bien. Mírate bien. Mírate bien. Te ves bien ahí, ahí. Cierra los ojos ahí. Te estás viendo bien. Cierra los ojos. El enemigo te metió en la cabeza y que ya te ves sin cabello. Y que te están haciendo quimioterapia. Pero eso no. Ahora mírate bien. Porque eso es lo que va a pasar. La biopsia va a decir, no hay nada. Gracias, Señor. Levántala, levántala. Levántala. Ayúdenla a levantar a la señora. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. A ver, me he hecho una caminadita por ahí para ver la fe, la acción de Dios. Le voy a contar algo. Le voy a contar algo. Yo quiero orar por milagros financieros. Yo no sé si alguien necesita un milagro financiero. Vuelvo y lo repito. Prepárense que si usted tiene deudas, de pronto se le desaparezcan de la cuenta del banco. O sea, que el banco dice, usted va a decir, no, no, usted no debe nada aquí, no debe nada. Tiene cáncer. Mire, el milagro que más se repite en nuestros cultos es cáncer. Porque Dios me sanó de cáncer. Vete. Vete, cáncer. Vete. Te reprendo de esa persona. Declaro un milagro en el segundo y tercer cielo. Y por la llaga de Cristo es curada. Gracias, Señor. Está hecho. Está hecho. Amén. 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 Escúchame. Una mujer de nuestra congregación quedó sin dinero. La casa la iban a rematar. Y me dijo, apóstol, quiero que ore por mí, por un milagro financiero. Mi casa la van a rematar. Y cuando cerré los ojos, yo vi un colchón. ¿Sabes qué es un colchón, verdad? Donde la gente duerme. Se dice aquí. Así es. Cerré los ojos y vi un colchón. Y dije, allá hay plata. La señora dijo, usted está loco. Pero siempre lo que dice es verdad. Y ha cogido un cuchillo y ha empezado a rajar el colchón. Se ha encontrado 100 millones de pesos colombianos. Metidos en el colchón. Ella lo encontró, pagó la deuda y me contó la historia. Su esposo, como que estaba haciendo unos negocios raros por ahí. Y había escondido el dinero ahí y lo mataron. Años atrás. Pero en el colchón estaba el dinero. Esa mujer pagó sus deudas y estaba feliz. No se asuste. Si después que salga de aquí. Usted mira y se encuentra un poco billete de 100 dólares. No se asuste. Si de pronto usted viene y está mirando su celular y le entra un mensaje de texto. Te han consignado 90 mil dólares. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Ok. Mira lo que vamos a hacer. Yo quiero que los servidores preparen un sobre. Denme unos sobres acá por favor rapidito. Y que usted. Escuche esto. Pida un sobre de eso. Ese va a ser su punto de contacto. Va a traer una ofrenda al altar. Y yo voy a orar por sus finanzas. Tú me vas a contar tu historia. Vayan los servidores. Pida su sobre rápidamente por favor. Pida su sobre. Pídalo. Y cuando lo tenga. Llene su sobre. Traiga su ofrenda al altar. Y yo voy a orar por esa finanza suya. Va a ver usted. Va a ver usted. Porque hay gente que cree que Dios hace milagros nada más de sanidad. Dios hace milagros financieros. La gente que nos está mirando. A través de internet. También usted puede hacer su ofrenda. Díganos pastor. ¿Cómo podemos hacerla? Pastor Jimmy. Usted va a ver en la pantalla de qué manera se puede traer a una ofrenda a esta casa. Así que yo quiero que usted levante su mano si usted necesita un sobre. Crea que hay una palabra de rompimiento ahora mismo para sus finanzas. Hay una unción aquí de milagros. Y Dios hace milagros financieros. Amén. Escúcheme. Mientras usted prepara su ofrenda. Quiero contarle algo. Sabe. Que Jesús le dijo a Pedro. Ve si tira el anzuelo. Y el primer pez que saques tendrá una moneda de oro en la boca. Eso era una locura. Que un pescado le aparezca una moneda de oro en la boca. Es imposible. Pero Jesús lo dijo. Tu milagro va a aparecer. Un milagro financiero. Si ya tienes ofrenda. Empieza a traerlas al altar. Porque yo voy a orar por ese milagro financiero. Y algo va a suceder. Algo tiene que suceder. Adoren a Dios. Hay poder. Que no te quiso. Para que la vida se ope. 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 Se levanta una dimensión. Se levanta una dimensión. Para que la vida se ope. 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 Hay poder. En el primer pez. Para que la vida se ope. 8 cadenas caídas Así como Simón Pedro salió de la cárcel y las puertas se abrieron El Señor te libra de ese problema legal Y te está llamando para que seas un pastor Vas a predicar en español y en inglés Y serás uno de los latinos que Dios levantará en esta nación Para cambiar corazones y vidas Te consagro y verás Que cambiarán los fallos y Dios te hará libre Porque está llorando Acabo de decir lo que le va a pasar a tu esposo también Señor, tú conoces el corazón de ella Se abre la puerta Se abre la puerta de la cárcel Y verás como se abre El Señor hace un milagro Por favor, ya tiene su sobre Levántalos y va a ofrendar con su celular La gente que nos está viendo en vivo también Yo quiero orar por las finanzas Ya voy a orar, no se preocupe Ténganlos ahí Levanten que ya hay una unción poderosa Pónganse en pie por favor Levante su celular Que a algunos le van a empezar a llegar mensajes de texto Que le aparece dinero en las cuentas Se lo estoy diciendo Veo el nombre Sel, Sel, Sel Con Z, Z, E ¿Qué es eso? Transferencia de dinero Eso es lo que viene Levante las manos Tú eres el Dios de milagros Cuando cayó El maná El pueblo pidió maná Y le diste de comer Cuando tenían sed Trajiste agua de la roca Hoy hay un pueblo que pide finanzas No es que amen el dinero Es que tienen deudas Y circunstancias adversas Pero ahora Como dijo Elías Demuéstrale que tú eres Dios Y que tú me enviaste Señor Me enviaste Y que vuelves el corazón Hacia este tu pueblo Yo ordeno Padre Que se vuelvan locos los computadores Y empiece a aparecer dinero en las cuentas Dinero retenido Vengan a sus manos Milagros sucedan de sanidad La gente que nos ve Cada sobre Cada pacto Cada ofrenda Dicen Señor Yo creo Y yo creo en milagros Gracias Señor Por fe Sucedió Y todo el pueblo Grítame Y